Greta y sus amigos te aconsejan que es importante que durante este tiempo en casa cuides tu salud física y mental. Sigue sus recomendaciones. Come saludable. Sigue una dieta saludable y nutritiva que ayude a tu sistema inmunológico. Evita también las bebidas azucaradas. Tomar agua ayudará más para que tu organismo funcione correctamente. Ejercítate. Si eres una persona adulta, practica al menos 30 minutos de actividad física al día. Para los niños es importante hacer al menos una hora de divertidos ejercicios al día. Baila y diviértete con las canciones de Greta y sus amigos. Mantén una mente saludable. Si trabajas desde casa, levántate y haz un estiramiento de al menos 3 minutos cada media hora. Evita ver demasiadas noticias que puedan estresarte. Escuchar música, leer un libro o jugar te hará sentir mejor. Visita nuestro sitio web www.zica.int-san-greta-y-sus-amigos Donde encontrarás divertido material para compartir en familia. No olvides que la mejor forma de trabajar, aprender, crecer y vencer el coronavirus es quedándote en casa. Si nos unimos de esta forma, responsablemente, saldremos adelante. Greta y sus amigos. Un mensaje de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA